Hoy es el Día de San Valentín y como es habitual están los que lo celebran por todo lo alto, los que ni se dan cuenta y los que ponen excusas para no celebrarlo. Los hombres, el 78% de ellos dicen, bueno es que no te tengo que regalar algo porque sea San Valentín, yo siempre te regalo cuando a mí me apetece y así te sorprendo. Por lo que parece en España hay mucha gente que se excusa en celebrar el amor todo el año para no regalar, pero mucho cuidado si te hacen un regalo porque podrían esconder otras intenciones. Que 6% de los hombres cuando hacen regalo lo que esperan es tener sexo con esa persona a la cual le han hecho regalo. En Parejas Consolidadas, según este estudio hecho por la web de Aguanda.es, hay que intentar acertar porque una de cada 10 parejas discute por no elegir el regalo adecuado de este día. Y precisamente para acertar y no terminar este bonito día discutiendo, el restaurante madrileño Diurno ofrece durante el mes de febrero un curso gratuito de seducción en coctelería por San Valentín. Unas pócimas amorosas diferentes con las que sorprenderá la pareja. Un curso muy sencillo, de unos cócteles muy sencillos para compartir con tu pareja. Para una noche de San Valentín, de pasión, de amor, aquí estamos para ayudarles. El curso se imparte todos los miércoles de este mes de febrero de 5 a 6 en la zona del reservado del restaurante y está teniendo muy buena aceptación por el público, que aprende a ser su propio barman en casa y pueden disfrutar de una noche de San Valentín de pasión y amor. Nosotros hemos aprendido para hacer el mojito de fresa, sencillo, fácil. Es uno de los que más nos gusta. Te decidas por un regalo o por preparar cócteles para seducir, lo importante es celebrarlo con la persona que quieras y disfrutar del Día de los Enamorados.